Casos de éxito. Pizza para todos. Nueva pizza para dietas especiales con masa de almendra. Te presentamos la pizza pepperoni low carb style de Capellos. Una pizza sin cereales, gluten free, con 6 gramos de carbohidratos por porción y apta para dietas low carb piqueto. El secreto está en la masa. Elaborada con ingredientes como la harina de almendra, el nabo, la linaza, los huevos y la cáscara de psyllium. Radiografía del sector de la pizza congelada. Claves para entender el éxito. En cuanto al público mayoritario, la generación Millenial lidera el consumo de pizza congelada. Valoran sobre todo la conveniencia, pero sin renunciar al placer y la salud. Actualmente las tendencias principales son Ingredientes premium. Sabores del mundo e inspirados en la fusión. Más opciones para dietas especiales como las dietas keto y low carb. Según un informe de Tecnomic, las características demandadas por el consumidor son 47% ingredientes naturales, 31% ingredientes orgánicos, 25% vegetarianas, 24% bajas en carbohidratos, 24% sin gluten. Según un informe de Data Essential, nos encontramos en el auge de las bases de pizza alternativas. Las bases de pizza alternativas atraen ya a casi un tercio de los consumidores totales y al 41% de los Millenials. Dietas low carb y keto. Dos tendencias en alza. La dieta low carb distribuye las calorías de la siguiente forma. 10-25% de los carbohidratos, 40-50% de las proteínas, 30-40% de las grasas. Y su aplicación principal es el tratamiento dietético en la diabetes. Por otro lado, la dieta keto distribuye las calorías de esta manera. 5-10% de los carbohidratos, 15-30% de las proteínas, 70-80% de las grasas. Y su aplicación principal es la pérdida de peso. Frutos secos en las dietas low carb y keto. En cuanto a su perfil nutricional, los frutos secos son ricos en grasas saludables y bajos en carbohidratos. Aportan proteínas alternativas a las de la carne y se adaptan fácilmente a cualquier plan keto o bajo en carbohidratos. El reto de eliminar la harina de trigo. La harina de almendras, rica en fibra y baja en carbohidratos netos, no solo es perfecta como sustituto de la harina de trigo, sino que además realza el sabor y aporta valiosos nutrientes. ¿Quieres mejorar el desarrollo de tus productos? Aprovecha el potencial de la harina de almendras. En Itac Professional ponemos a tu disposición diferentes granulometrías de almendra molida. Gruesa, estándar, fina y extrafina. Y para los que no quieren renunciar a ese auténtico toque de fruto seco, disponemos también de una versión con piel que lleva la autenticidad a otro nivel. Itac Professional, la marca B2B de Importaco.